El desempleo continúa siendo un problema para el mercado de bienes raíces que se mantiene en baja en gran parte del país. Sin embargo, el gobierno podría extender un aliciente a muchos dueños de vivienda para refinanciar sus hipotecas basado en las bajas tasas de interés que se extenderán por los próximos dos años. Fernando Pizarro tiene más. Aunque este verano los precios de las casas han subido en algunas ciudades como Washington, Chicago, Boston, en general se espera que los valores de las viviendas en el país sigan bajando. La administración Obama además considera un plan para permitir que millones de deudores puedan refinanciar sus hipotecas ahora que las tasas de interés seguirán bajas por lo menos hasta el 2013. Esto beneficia al consumidor que se encuentra apretado, ya sea porque la tasa de interés era alta originalmente o porque se ajustó, porque no ha podido refinanciar, porque ha tenido una disminución en sus ingresos. Este economista de la Universidad de Georgetown piensa que un plan de refinanciamiento sería muy positivo para rescatar el mercado. En este momento yo pienso que el plan de Obama es como la última idea para tratar de salvar a aquellas personas que tienen problemas con sus hipotecas. La reducción de tasas de interés es fundamental para permitir a esas personas que en este momento puedan seguir adelante y tener sus propias casas. Este puede ser el momento para muchas personas para comprar viviendas, especialmente porque los precios están al nivel de hace una década en muchas ciudades de Estados Unidos. Pero expertos en el mercado de la vivienda advierten que si bien los precios y las tasas de interés están más bajos que en muchísimos años, los bancos están más estrictos para otorgar hipotecas y que a muchos hispanos les será más difícil calificar para un préstamo. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.